El rey Juan Carlos ya tiene una especial fecha de regreso a España aunque no se lo esperaban. La temporada continúa entregando celebraciones importantes para la familia real, la cual, luego de reunirse por la mayoría de edad de Irene Urdangarín y de la princesa Leonor, ahora tendrá un nuevo evento que los aglutinará. El cumpleaños 60 de la infanta Elena, razón por la que el rey Juan Carlos ya programó una nueva visita a España. En Abu Dhabi ya marcaron con rojo el calendario. Es que el 20 de diciembre se conmemorarán seis décadas del nacimiento de la primera hija del rey Juan Carlos y de la reina Sofía, un acontecimiento que el emérito no desaprovechará para regresar y soplar las velas junto a sus nietos. Lo que no se sabe aún es si el rey Felipe y su familia dirán presente o si se excusarán en el silencio para no justificar una ausencia, como ocurrió con el festejo de cumpleaños 18 de Irene Urdangarín, celebrado en Ginebra. Fue la revista, Hola, la que anticipó que el rey Juan Carlos ya casi que duerme en el avión, contando las horas. Pero deberá tomarlo con calma, ya que todavía le quedan tres largas semanas de espera. Aunque, en realidad, hace muy poco se fue. La quinta visita a Galicia desde que abandonó España en 2020 ha comenzado con la llegada del ex monarca el pasado lunes a Vigo. Desde ahí, se desplazó a Sanxenxo y formó parte del desafío Barceló, la última prueba puntuable de la Liga Española 2023 en la clase 6 metros. A lo largo de su estancia en Sanxenxo, el rey Juan Carlos ha disfrutado de la visita de su hermana Margarita, de sus sobrinos Alfonso y María y de su ahijado Carlos, además de la infanta Elena, con la que salió a navegar. En su última noche, tras proclamarse campeón de la Liga Española, el rey Juan Carlos compartió mantel con el presidente del Comité Olímpico Español, COE, Alejandro Blanco, en la cena del cierre de temporada de la clase 6 metros, de la que es vigente campeón tras lograr en la isla de Waite, Reino Unido, su tercer título mundial. ¿Cómo será la fiesta por el cumpleaños 60 de la infanta Elena? Por ser una fecha tan significativa, sumado a la segura venida del rey Juan Carlos, se estima que la celebración de cumpleaños de la infanta Elena será, por lo menos privada, aunque por el momento no se han conocido demasiados detalles inherentes a la organización. Sin dudas, se descuenta que Froilán también regresará a España, al igual que Victoria Federica, quien por unas horas se quedará en el mismo sitio que su madre, aunque le resulte demasiado esfuerzo. ¡Fuerzo! ¡Fuerzo!